Si, si, ahí es el culo, va a bajar y pica para abajo, ahí va a ir, ahí va a ir, a la izquierda, 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 a la izquierda. Ya está, vale. Vale, vale, ahí va. ¡Voy, voy! No me ha recordado, no me ha recordado. No, no me ha recordado. No, 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 no. ¡Voy, voy, carapuja!